¡Hola, hola chicos! Bienvenidos a una nueva aventura. Yo soy Bea Dibujuegos y estoy muy emocionada por comenzar con un nuevo video. Esta aventura se llama Mickey's Survivor World Island y este es el capítulo número 5. ¡Esto es sorprendente! Y así que poco a poco avanzaremos de un capítulo a otro y esto será sorprendente. Al mismo tiempo debo de acumular algunas monedas y así que también algunos diamantes. En esta ocasión necesito unos diamantes de color rojo, verde y azul. Hasta el momento voy acumulando dos, así que estoy en busca del siguiente. ¿Dónde podría estar? ¡Aquí lo tengo! Este es el de color rojo. ¡Excelente chicos! Y así que he completado con el primer nivel. ¡Buen trabajo! ¿Están listos? ¡Continuemos! Esta es una nueva isla y así que voy avanzando por este grandioso sitio. Este es el personaje muy conocido de Mickey. Y así que al mismo tiempo debo de encontrar cada una de estas monedas y voy pasando con mucho cuidado por este gran barril. Necesito escopar de todos estos personajes muy grandes. Des pasaré de un sitio a otro y así que avanzaré muchísimos metros más. Voy avanzando a otras monedas. ¿Y qué creen chicos? ¡Eso es! ¡Buen trabajo! Y así que debo de escapar de todos estos monos o estos gorilas. Lanzan unas bananas en cualquier momento y así que voy esquivando cada una de ellas. Y así que en esta grandiosa jungla encuentro en este sitio una gran variedad de bloques o algunas ruinas. Esto será sorprendente. Y así que voy esquivando todas estas trampas que van rondando por todo este sitio. Avanzo una vez más y... ¡Oh oh! ¡No puede ser! Mickey ha caído por esta gran trampa. ¡Excelente chicos! Esto no ha sido ningún impedimento y así que voy completando con el siguiente nivel. Este es el número 3. ¡Estoy lista! ¡Allá vamos! ¿Y qué creen amigos? Estoy más que lista para continuar con un nuevo juego. ¡Excelente! Y así que poco a poco voy avanzando hacia el sitio perfecto. Veamos qué sucede por este sitio. Y aquí tengo de nuevo este diamante. Estoy en busca de un diamante de color verde. Así que debo de darme prisa para poder localizarlo sin ningún problema. ¡Oh oh! ¡No puede ser chicos! He fallado en este nivel porque he caído en la trampa de esta gran banana. ¡Muy bien chicos! Estoy muy emocionada por continuar con este siguiente nivel. Y así es como este gran personaje va pasando por todos estos barriles. ¡Veamos qué pasa! ¡Muy bien chicos! Y así que tengo de nuevo esta bola de cristal. Veamos que es de gran ayuda. Mickey necesita avanzar con mucho cuidado y así que debo de darme prisa una vez más. ¡Oh oh! ¡Cuidado! ¡Uy chicos! Y que tenemos una gran variedad de trampas. Y así es como este gran personaje de Mickey va avanzando sin ningún problema. ¡Muy bien chicos! ¡Excelente! Y aquí he logrado obtener una gran variedad de monedas. Esto será grandioso para poder obtener un gran nivel de puntos. Y así que... ¡Cuidado chicos! Voy evitando caer para poder avanzar de nuevo y así completar con este gran juego. ¡Excelente! He completado un nivel más y esto es sorprendente. ¡Muy bien chicos! Este juego es muy básico. Debo de completar con cada uno de estos diamantes y aquí tengo otras monedas. Voy avanzando con mucho cuidado. Y así que Mickey debes de darte prisa. ¡Muy bien! También tenemos este imán. ¡Y esto es sorprendente! ¡Cuidado! ¡Eso es! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Increíble! ¡Y así que continuemos con este gran juego! ¿Y qué tal les está pareciendo este juego de aventura? No olviden que también me pueden seguir en mis redes sociales. Y así que pueden buscarme en Facebook como BeatBujuegos para estar al tanto de nuevos videos y así poder divertirnos con este y otros episodios más. ¡Excelente chicos! Este es el nivel número 5 de este gran juego. Y así que aquí tenemos de nuevo una gran variedad de monedas. Mickey va avanzando y va acumulando con otras monedas más. Y este es un sitio perfecto y es un juego sorprendente. Es un sitio muy diferente y así que esto se ve tan colorido. Avanzo una vez más y ¿qué creen chicos? Voy pasando por este puente magnífico. Y así que a saltarse dicho. Veamos qué más tenemos por este gran sitio. ¡Eso es Mickey! Vamos avanzando por otras monedas. Tengo un cofre. ¿Qué podría encontrar en este juego? ¡Oh! Este sí que es el bonus completo. ¡He ganado un bonus perfecto y así que esto ha sido increíble! Ha sido de gran ayuda este gran bonus y así que está lista para continuar con este gran nivel. ¡Muy bien chicos! ¡Excelente! ¡Avancemos de nuevo! Y con mucho cuidado voy avanzando por este sitio perfecto. ¡Eso es! Veamos este gran paisaje y todo es increíble. ¡Excelente! ¡Allá vamos! Necesito un diamante de color azul y lo he logrado sin ningún problema. He logrado obtener este gran diamante con mucho cuidado y así que avanzo de nuevo para poder obtener más monedas. Estoy en busca de estos gorilas y así que con mucho cuidado voy avanzando poco a poco. ¡Excelente chicos! ¡Buen trabajo! Bueno amigos, he llegado al final de este gran juego y así que espero les haya gustado esta gran aventura. No olviden dejarme un like, suscríbanse a mi canal y así que yo los espero en el siguiente video. ¡Adiós!